Esa grande es famosa La doble es chacarera, donde se luce el varón Zapateando, zapateando, Dios me gané un corazón Esta chacarera doble es la que me hace añorar Chacarerita doble, siempre te suelo bailar Chacarera, chacarera, vives en el carnaval Esta chacarera doble es la que me hace añorar Gracias